¿Tú crees en Dios? Y ahí mismo está la respuesta. Por eso hay mucha controversia cuando yo doy respuestas a esa pregunta. Porque la gente solo cree en Dios. No sabe lo que Dios es. La mayoría no sabe lo que Dios es. La mayoría cree lo que Dios es. Y todo lo que tú creas que Dios es, no es Dios, aunque también lo es. Porque está contenida en ti. Pero va más allá. Tienes la creencia de Dios como una receta. Tú crees en el pastel. Por decirlo de alguna manera, haciendo la analogía. Es como que ustedes lean una receta de cómo preparar un pastel. Y crean que con leer la receta, ya saben hacer un pastel. Cuando nunca lo han hecho. La persona que ha hecho el pastel, tiene verdad. Tiene entendimiento. Tiene sabiduría. Y sabe. Pero aquella persona que solo leyó la receta, no sabe. Solo cree. Cree que así se hace y que así queda bien. Pero cuando tú lo haces, sabes que así se hace y que así queda bien. Pero si no lo has hecho y lees la receta y nunca lo hiciste y crees en esa receta. Luego viene alguien y te comparte otra receta. Y te dice que esta sí es la correcta para ese pastel. Tú vas a dudar. Porque nunca lo has hecho. Entonces probablemente crees que esta sí es la verdad. O que esta sí es la correcta. Pero cuando alguien ya lo hizo, así le vengan a mostrar otras recetas, ya sabe cuál es la receta correcta porque ya la probó. Así funciona con cualquier cosa de la vida. La gente está atrapada en recetas, en conceptos, en creencias, en ideas, en doctrinas. Que no digo que esté mal porque hace parte del proceso. Es un pre. Digamos que si tú nunca has preparado una torta, pues probablemente necesites de una receta de una persona que ya tiene verdad. O sea, que ya ha hecho muchas tortas, que es experto en tortas. Te crea una receta, te la comparte. Pero no para que te quede simplemente con la receta, sino para que tú mismo la pruebes. O sea, la hagas y te des cuenta de qué funciona y de qué queda así tal cual. Lo mismo pasa con esto. Pero la gente se queda con el papelito en la mano o con la creencia en la mente. Y nunca lo hacen. Nunca van a la práctica, nunca tienen verdad. Pero recuerden que el universo existe independientemente de todas las teorías científicas. Es que el problema es que inconscientemente en nuestra mente se crea la idea de pensar que cuando yo hablo de la teoría del Big Bang y la teoría del o hablar del universo, estoy hablando, estoy afirmando que el Big Bang fue el que creó el universo. Cuando el Big Bang simplemente fue un concepto, una palabra que alguien creó o le puso a eso que ya es, que ya es. Entonces ahora la gente estudia el significado del Big Bang y se pierde de la existencia de eso que es. Porque el universo no entiende de esa palabra. Es simplemente, digamos que la palabra universo me sirve a mí para que tú entiendas a qué me refiero. Cuando yo te digo universo me refiero a todo eso que está, digámoslo así, arriba. Pero eso no es el universo. El universo no entiende de la palabra universo. El árbol no entiende de la palabra árbol ni se percibe a sí mismo como un árbol. No sabe que es un árbol, no sabe lo que es. Es. Ese es el detalle. Esa es la delgada línea en la que la mayoría se ha perdido. Y yo entiendo. Porque no es fácil. No es fácil entendiendo que todo el sistema, todo el sistema se basa en conceptos, todo el sistema se basa en ideas preconcebidas por alguien más. Y que tú aprendes y crees que estás aprendiendo verdad. Pero realmente solamente estás aprendiendo creencias, conceptos o ideas. Ya casi no hay pensadores. Ahora simplemente hay gente que repite lo que alguien más pensó. Y lee un libro de alguien más. Está leyendo la verdad de alguien más. Pero cuando alguien lee la verdad, o sea, la experiencia, la vivencia de alguien más en un libro o en un video, está simplemente construyendo una creencia. Porque esa persona que la está leyendo, sea un profesor o cualquier persona, no tiene verdad porque no lo ha vivido. Y aún así lo enseña. Enseña una creencia. Eso es la religión. Eso es el sistema educativo. Enseñan simplemente creencias. Enseñan simplemente ideas. Enseñan simplemente conceptos. Y los hacen pasar como la verdad. Pero no es la verdad. Porque en ningún concepto puede haber verdad. En ningún concepto puede haber verdad. Entonces por eso inconscientemente las personas creen que van a encontrar la verdad en alguna palabra, en algún libro, en alguna definición. Que van a conocerse a sí mismo a través del entendimiento de alguien más. No, yo solamente me conozco a mí mismo a través de mi autocontemplación. De mí mismo. Yo no te puedo mostrar a ti la verdad. Yo no te puedo dar experiencia. Te puedo dar creencias. Te puedo dar conocimiento. Y eso no sirve. En el momento en el que tú comienzas a tener entendimiento, el conocimiento no sirve. Pero previamente, digamos, no digo que esté mal. Digamos que previo, previo al tener el entendimiento, a tener verdad, a tener discernimiento y sabiduría, digamos que es necesario, o es un paso, tener conocimiento. Tener conocimiento, pero no quedarse ahí.